¿Usted por qué no me contó nada? No, porque yo no sabía cómo contarle. ¿Y Luisa? No, no sé, es que yo no... Pues solamente hablé una vez con ella, entonces no sé. Ya, perdóneme, sí. Por favor, perdóneme, mire, se lo juro que yo si pudiera yo devolvería el tiempo y yo no estaría con nadie que no fuera usted, pero lo se lo juro. Eso es lo que menos importa ahorita. ¿Cómo así que es lo que menos importa? Pues sí. Yo a usted la amo con todas las fuerzas de mi corazón. No, 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 ahorita nos tenemos que concentrar en encontrar a Luisa porque la va a estar pasando muy mal. Venga, ¿nosotros qué? No, Camilo, nosotros ya no existimos. No, no, no diga eso. No diga eso, me parece muy injusto que diga eso porque es que por una embarrada que yo hice por una cagada, me parece muy injusto que lo que tenemos usted y yo se vaya a la mierda. Pues eso es la verdad.